... municipales, donde lamentablemente hay que decir que fueron seis los policías que resultaron heridos en esta protesta y también una mujer embarazada que según trascendió, aparentemente tendría problemas precisamente con su gestación, ¿no? A raíz de esta agresión. Exactamente, esta mujer se encuentra en estos momentos internada y podría tener consecuencias en su embarazo. Seis fueron los efectivos policiales, según lo que ha informado esta fuerza, quienes resultaron heridos luego de estos incidentes protagonizados por miembros del gremio de UTM esta mañana en Hacienda Municipal.